Hola gente, yo soy Mano de Moco, Costa Rico y hoy ando haciendo algunas voltillas aquí en la ciudad capital y siempre me siento atraído como la polilla a venir al Teatro Nacional, lo que ustedes ven ahí atrás es el Teatro Nacional construido en 1890 y algo, estoy en 1897, el día de hoy voy a andar haciendo algunas voltillas en San Pedro o algo por aquí y me quedo mucho tiempo, así que iré a recoger a un amigo muy especial al aeropuerto, ese amigo, bueno, ahorita tenemos una función, un ratito de mimo en el Teatro Nacional, pues me gusta pasar, ¿de qué hora a qué hora? Dura una hora, ya vamos a dar el trabajo, ya venís, ok, bueno, voy a terminar aquí, ok, gracias, bueno ahí, vamos a conocer el Teatro Nacional, como les decía, tengo un amigo que recoger en el aeropuerto, nada más les puedo decir que es mi hater oficial en mi pana de YouTube y después, ahorita cuando salgo voy a hablar un poquito sobre este lugar, sobre el teatro, sobre el hotel y algunas cosas, así que, veámoslo de mimo. Vamos, vamos, valentía, hay que entrar. Ya ves, no fue tan terrible, espero que sepas nadar. Veo un pescado, un pescado grande. ¿Qué hay al final de esa cuerda? ¡Gracias! 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 Bueno, como vieron, pude entrar al Teatro Nacional, ya había entrado antes a conocer la historia, pero nunca he estado en una función y fue gratis. Es normal a veces el teatro al mediodía que haya funciones gratis, si hoy había una función gratis de mimo, ahí vieron un pedacitico porque me regañaron y, bueno, el Teatro Nacional, como les decía, fue construido en 1897 y lo otro que ustedes vieron acá, que está a mis espaldas, es el Hotel Costa Rica. Bueno, una de las cosas interesantes del Hotel Costa Rica fue que fue el primer hotel del hubo que hubo, en 1963, cuando Kennedy nos visitó, pues se quedó ahí, algunos meses después moriría asesinado en Dallas, como muchos saben, pero bueno, y nos está agarrando tarde y tenemos que llegar al aeropuerto, así que, y no, y volvemos, y aparte de que se está haciendo batería, vamos a ir a recibir al hater oficial, ya, con donde se queda un hater oficial, y van a ver los hater que es, y no está fingiendo, así es este hater, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! 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 Como verán es donde se hace la verdad Y Como verán Uh tengo tiempo Tengo un ratillo que no vengo por aquí Pero ahora si sabe por donde Estará el hater Vamos a buscarlo Vamos a buscar el hater Oh Dios ¿Dónde estás hater? Por aquí hay una estatua de Juan Santa María Lo interesante es que es diferente A la que hay en el Parque de la Juela Pero eso tiene peculiaridad De que tiene una gemela En el Parque de las Américas En Madrid, entonces si un día voy a Madrid Vamos a ir a buscar la gemela De esta estatua que no sé Donde está o que le hicieron o por donde Buscamos el hater Bueno, hace las 11 y 16 Son las 12 y 16 Hace una hora llevo el vuelo Y entonces no sé si el hater llegó o no llegó Apareció Se llegó rápido y se abrió o qué Pero conste Que conste que estoy en el aeropuerto Y que llegué a esperarlo Si se abrió pues Donde me voy a esperar un toquecito Voy a esperar dos y media Dos y cuarenta a ver que se aparece por aquí Y si no pues Ya saben, seguimos con la aventura Y nos vamos a A darnos un vuelto Bueno, después de todo A las 12 y 45 voy a jalar Porque yo vi que Kike me ha dejado Parado aquí En el aeropuerto Ahí viene la loca Loca Hater Nos dejo Los campos de Pérez Oye, ahí apareció el hater Que verás todo lo que me lo he comido Desde que llegué a Chepe ¿Por qué? Ah, no, y no se varas ¿Dónde agarramos? Una rubia, cruzamos aquí Entonces, no, más bien yo creo que lo voy a ver Media hora y jalo Yo tengo que a las 8 de la noche Ya no sé ni caca No, no, yo tengo que jalar A cambiar pesos, güey A toda la lana No, pues, como te decía La historia es que Me fui así Nomás estaba ahí Pues, ya tú sabes Ya sé, güey No, no, pues, me fui al seguro social Que piche bonito, güey Donde daba No manches Bueno Yo no andaba tan bonito Yo me fui al seguro social Y dije No, pues, aquí voy a estar pegado No, quién sabe cuánto, güey Y no, pues, salí rápido Pero tenía que Hay un expediente ahí Me di, no, hay que numerar Estaba todas las expedientes Doscientas páginas numerando yo Como idiota Como pendejo ahí Estaba ahí Entonces, ya salí ahí Y dije, no, pues, aquí Donde agarra un camión para el centro Y ya, pues, agarré el camión Y me di, no, ahí Entonces, a las 9 y media de la mañana Yo hasta un WhatsApp le mandé Y le dije, no, pues Aquí, pues, abusados Se los voy a conocer Y me quedé ahí un rato Y, pues, entonces Empezó a hacer vlog ahí Del Teatro Nacional Y, pues, diciendo Una teatro Y, pues, en eso Que me dice Que me dice una chava Que hay una obra Hay una obra En el Teatro Nacional Y es gratis No, mames Es un mimo Pinche mimo Entonces, pues, no Entonces, tú tienes que poner pito Si, yo digo pito No, es un pito al pito La palabra pito también Pito, güey No, no, es pito es chile Sí La chela té Lo que llama Sí No, mames Entonces, me meto Pues, que me meto A ver Y, tú chida, no Tú chida El mimo y todo Ahí grabé un poco Como a las 15 minutos Llega una Una chava Me dice Señor, aquí no se puede grabar Chingadas Entonces, yo le digo No, pues Hable bien, carpicha Mames Entonces, me dice la abuela Y dice Vea, mames Y dice Ya se puede grabar aquí Ahora, ¿qué cambio? Es como el zapa Ahí Tic Le voy a poner un zapa Mientras que no se puede grabar Y le enseñó la cámara Yo la había apagado Y no le digo No, no Ya, no estoy grabando Ese fue el teléfono Que es el Robo Flight Es el que me encontré botado Ya, ya va bien Voy a ganar mi orto Porque este no nos va a cambiar Si, es que hay varias aplicaciones Como You Know Que no corre aquí Que lo actualizan Y toda la hora No Entonces, bueno Entonces ya Y, pues, salí Y, wepuche Y agarro el bus Y apenas agarro el bus Que venía para acá Llegué el 12 y 15 Digo, yo este maestro Era de 12 y media Y veo un vuelo en México Dice 11 y 15 Y le pregunta a todo el mundo Y me dice No, y ya todo el mundo Jalo 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 Queremos estar Para que se vea más Para que se vea más Entonces, no Y, de hecho De hecho, está grabando Con una cámara Está grabando con una cámara Y, le digo Se chingo la batería Bueno Se chingo la batería Pues, no Entonces, sí, no Es este, no O sea, cuánto cobrará Porque ando puro Minus y un billete Y ese Bueno, ya no Yo me pongo gorra Porque Se me va metiendo Y el montón de un maje Que Limonense De esos que cortan así Estilo caribeño O Córteme Pelón Y lo veo nada más Me corta pelón Cuando lo veo con la nada Y aquí Marcando No, marcando No, no, no ¿Cuál marcón? Pelón Ahí le enseño la foto ahorita Porque se cae de ríes Entonces Tipo Que es así Como tipo Indie Con las gafas Y toda la base ¿Por qué crees que ando Como Eso no es con una No, no Ya, ya, ya No, no Ya, ya Ya me crece el pelo Si Y la barba también Ahora voy a underbank Y no voy a la barba Porque yo Yo me Yo me rozlo Para la cabeza Ajá Oiga Cuántos Me gustaría hacer una encuesta Cuántos youtubers Van a recoger al aeropuerto Al hater oficial ¿Sabes? El único Eso es un hit O Costa Rico Nada más O Costa Rico Yo Yo Ahí rapeando Soltando lírica Esos son los camiones En Costa Rica No hay nadie No hay nadie No hay nadie 9 pesos 9 pesos Oiga, 9 pesos Son como Medio dólar Son 250 pesos 280 pesos 250 colores Por ahí Es que el dólar ¿A cuánto está el peso? Dígame Porque yo estoy haciendo La vara ahorita Para Es como 17 17, de verdad Yo estoy en 16.5 17 Eso es lo que Sí me sirve Un bolgraso Muy bonito Qué bonito Qué bonito Me encantó Me encantó Ese toque Dice Le traje algo Pero no puedo abrir La maleta Sí Te traje algo Pero no te puedo abrir La maleta Estamos en verano Al menos en serio Estamos en verano Aquí me dijeron Que está lleno la tarde Toda la vida Llegando a Chepe No sé ni Que está grabando Aquí ya estoy Con el Eitel Con Kike Que casi no llega Llega todo Y ahora es famoso Llegan al canal No sube nada Pero lléguenle El canal El canal de De Minecraft De Minecraft De ¿Cómo se llama? De Tulito A Tulito A Saloha A Tulito Pues vamos Nos vamos a mojar Y aquí Una monta Un poco random Es que es random ¿Verdad? Ya le tenía nombre Yo el blog Y toda la banda ¿Cómo se llama? Le decía Conocí un mismo Y me plantó Ahí Vamos Nos vamos Ahí está Aquí Es un random Solo random ¿Verdad? Cortear De ahí No, no Seguramente Voy a ir a hacer Un guión Ahí raro Bueno Bueno Gente Yo veo que hasta aquí Llegamos Un bloque raro Pero yo creo que Voy a hacer Una interrupción Y voy a meter Algunos chistes Malos Así que Nos vemos Nos vemos En presenta Donde si hay sol Chao Ah Yo soy madre Me voy a pasar rica Por tener bien Y sean pura vida Chau Chau CC por Antarctica Films Argentina